Informarles de que se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir del 1 de enero. Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno, de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble. Cuando llegamos, el salario mínimo era de 88 pesos diarios, 2.687 pesos mensuales. Y a partir del 1 de enero, el salario mínimo va a ser de 249 pesos diarios, 7.508 pesos mensuales. Y esto es todavía más satisfactorio si se toma en cuenta que en la zona libre de la frontera norte, el salario pasa de 88 pesos en 2018 a 375 pesos diarios a partir del día 1 de enero. Es decir, de 2.687 pesos mensuales a 11.403 pesos mensuales. Esto no sucedía desde hace 50 años, cuando menos. Por eso digo que es histórico. Qué mejor manera de conmemorar los cinco años de nuestro gobierno, demostrando que es posible el progreso, la construcción de obras magnas con justicia al mismo tiempo. Modernidad forjada desde abajo y para todos.